Irán llevará el asesinato de Qasim Soleimani ante la justicia internacional. Este domingo, el jefe del Poder Judicial de Irán, Ebrahim Raisi, dijo que están trabajando con Irak para llevar a instancias internacionales el asesinato del general iraní, fallecido el pasado 3 de enero en un bombardeo estadounidense en Bagdad. Explicó, según la agencia Tasnim, que ya se ha abierto el proceso en la Fiscalía de Teherán. Por su parte, el viceministro iraní de Justicia, Mahmoud Abassi, precisó que Irán e Irak llevarán este caso ante la Corte Internacional de Justicia porque el asesinato contraviene la Carta de Naciones Unidas. El bombardeo selectivo estadounidense acabó también con la vida de varios dirigentes de la milicia chií iraquí multitud popular, entre ellos su número 2, Abu Mahdi al-Mohandes. El asesinato de Soleimani y al-Mohandes por orden directa del presidente estadounidense Donald Trump disparó la tensión en la región de Oriente Medio. En represalia, Irán atacó una semana después con misiles una base militar con presencia de soldados estadounidenses en Irak. Desde entonces son una constante los disparos de proyectiles por parte de milicias iraquíes respaldadas por Teherán contra objetivos estadounidenses en ese país.